Hola, estamos trabajando en conjunto con tu empresa para que disminuyas el riesgo de tener un accidente. Preocupados por tu seguridad y valorando tu trabajo como conductor responsable, te hemos instalado el dispositivo Mobileye, que funcionará como un copiloto que nunca se cansará, nunca querrá ir al baño, nunca se distraerá y además te alertará con precisión si tienes riesgo de accidentarte. El Mobileye no es un sensor y no graba hacia afuera ni hacia adentro. Funciona con visión artificial para identificar los carriles, los coches que tienes enfrente de ti, los peatones y los señalamientos de velocidad para hacer interpretaciones de tu camino y alertarte si estás en riesgo de accidentarte. Entendemos que con tu experiencia como conductor has presenciado o incluso participado en algunos accidentes. Con el propósito de evitar esto, te hemos instalado el dispositivo que cuenta con 5 alertas salvavidas que disminuirán estos riesgos. Alerta de colisión frontal. Esta es tu principal salvavidas. Se activa cuando un automóvil, camión o motocicleta que es detectado en tu mismo carril, estás circulando a una velocidad mucho menor a la tuya y tienes el riesgo de impactarlo. Te avisará hasta 2.7 segundos antes de la posible colisión para que puedas evitar el accidente por completo. Alerta de salida de carril. Esta es la alerta que te notifica cuando te sales del carril sin poner tu direccional. Se activa una vez que rebasas los 55 kilómetros por hora. Además de perfeccionar tus hábitos de manejo para ayudarte a ser un mejor conductor, puedes salvarte de una posible volcadura o de impactar algún objeto o vehículo que se encuentre fuera de tu carril. Alerta de colisión con peatón. Esta alerta se activa cuando tu velocidad es menor a 50 kilómetros por hora y te ayuda a prevenir una colisión con un peatón o un ciclista. También es importante que sepas que esta alerta no funciona de noche ya que no hay suficiente luz para que sea detectado por la cámara. Alerta de distancia prudente. Esta alerta toma en cuenta tu velocidad, el peso máximo que puede soportar tu unidad y la velocidad y distancia del vehículo de enfrente para mostrarte los segundos que hay entre ese vehículo y el tuyo. Se activa cuando rebasas los 30 kilómetros por hora y estás a 2.5 segundos de dicho vehículo. Cuando los íconos de automóvil y tiempo se pongan rojos, tienes que reducir tu velocidad o simplemente permitir al vehículo de enfrente que se aleje para que la distancia se incremente y tengas el tiempo suficiente para reaccionar en caso de algún imprevisto. Por esto mismo, es una alerta preventiva y una de las más importantes para tu calificación. Si le haces caso a esta alerta, la posibilidad de que existan otras alertas es mínima, pues estarás dentro de un rango seguro la mayor parte del tiempo. Indicador de límite de velocidad. Esta alerta te avisa cuando estás por encima del límite de velocidad establecido por los señalamientos viales y, por lo tanto, poniendo en riesgo tu vida. Asimismo, es importante que sepas lo siguiente. La alerta de salida de carril no funcionará correctamente en un camino que no tenga las líneas de carril pintadas adecuadamente. La alerta de colisión inminente y la alerta de distancia prudente no funcionarán cuando el sol esté deslumbrando a la cámara o cuando te encuentres detrás de un vehículo sin luces traseras en condiciones con poca luz, por ejemplo, cuando sea de noche o cuando haya neblina. El dispositivo Mobileye no manejará por ti, no frenará ni moverá el volante y tampoco evitará que suene tu celular o que te distraigas con algo en el camino. Su funcionamiento depende de la capacidad que tiene la cámara para ver hacia afuera, por lo que no debes bloquearla. En caso de que la bloquees o intervengas en los cables, podremos darnos cuenta al instante. Estos eventos correrán bajo tu propia responsabilidad y nosotros no tendremos herramientas para ayudarte. Ustedes son los verdaderos profesionales del camino y merecen lo mejor en el mercado para prevenir accidentes.